Yo cuando era chiquito me acuerdo mucho, o sea, yo era un niño muy tímido, pero muy, 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 o sea, te estoy diciendo, y hasta la fecha, o sea, yo creo que debo tener tres, cuatro amigos, y para le contar, pero llegando a Cheroques era como un, y me estoy yendo a nueve años, o sea, era como de, pues tienen que ser mis amigos, o sea, pues, ¿cómo no va a ser mi hermano si durante tres meses lo vi dos horas al día, lo veía más que a mi mamá? Me la pasaba con él, o con ellos, este, aunque me cayera mal, pues nos tocaba, o íbamos a las duchas juntos, o íbamos a lo que sea, pues con liga mayor, pues comes todos los días juntos, o cuando estaba en el TEC, pues tenía mis roomies, o éramos, éramos un edificio de departamentos, que eran ocho departamentos, con tres jugadores por departamento, entonces imagínate el relajo que se hacía, al final sano y todo, atletas todos, todos le metíamos, todos con un buen de tarea y jugando a Xbox, o sea, cosas que dices, pues son niños, o sea, son niños, yo lo digo ahorita, yo tengo 28, acabo de comer 28, yo digo, no, pues hace 10 años, yo estaba literal comiéndome los mocos con mis amigos, jugando a Xbox, mientras teníamos que hacer un proyecto de 10 páginas, y nos sentíamos aquellos, porque éramos los jugadores de americano, becados, que le echábamos ganas, o que lo intentábamos, me explico, entonces ese tipo de cosas son las que te generan ese sentimiento de, ah, esto es jugar fútbol americano.